En el estado de Chihuahua yo les traigo este corrido donde hay mujeres muy bellas y sus hombres decididos va para Jaime González, un gallo de veras fino A sus once años de edad se dedicó a trabajar al ver que estaban comiendo pura tortilla con sal que era mucha la pobreza y así no podía estudiar por cinco años trabajó en un rancho ganadero y un día no más de repente se fue para el extranjero allá su vida cambió, ganaba mucho dinero en el muegano nació, allá en Valle Zaragoza tuvo que dejar la escuela, estaba dura la cosa con el tiempo conoció a la que sería su esposa Este compita señores, ha sido un hombre con suerte allá en el 85, en un fatal accidente estuvo seis días en coma y se le escapo a la muerte también en Parral Chihuahua, un tiempo fue prisionero le achacaban unas muertes, pero arreglo con dinero otra vez les demostró que es un hombre verdadero después en el 2020, el COVID lo sorprendió sentía que ya se moría, pero otra vez la libró sigue viviendo su vida, dándole gracias a Dios allá por Wichita Cansa, el amigo ha radicado Jaime González La Loba, por todo se ha apodado sus amigos lo respetan, porque nunca se ha arrancado ya con esta me despido, ya terminé de cantarle Jaime quiere saludar, amigos y familiares por si quieren conocerlo, que cansas van a encontrarle ayO, ayO!